You, no te pierdas nada Después de visitar Benidorm y hacer un reportaje sobre la fauna que lo habita Solo puede superarse a sí misma haciendo un reportaje sobre nosotros en general Y sobre el mundo de Iñaki muy en particular ¿Te has planteado una conexión Iñaki? Claro Conexión Samantha Iñaki No quiere, muy tonto En su mundo, todo eso Se lo pasaría bomba conmigo, venga Ahí te lo dejo como sugerencia No tengo ganas plus en casa Ahí te lo dejo como sugerencia Samantha Villar ¡Buenos amigos, locos! Tanto en pijama Ay, no, tiene algunos locos porque otros descansan Claro Es uno de cada Hay que acertar, hay que llamar el día que está loco ¿Quieres seguir la custodia o algo así? Cada quince días La custodia compartida entre Dani Ya pasó, ya pasó, ya pasó de él Se ha hecho mayor y ya Mira, hablando de pasar Te voy a contar una historia pasada, pasadísima A ver esto que me lo he hecho Benidorm Samantha quería Se confirma que Samantha quería empezar Pues sí, porque mira, voy dos minutos tarde y me van a recortar No sé si sabéis que la semana pasada MTV España El canal español de MTV Estrenó un curioso programa americano que se llama Catfish Vale, se trata de un reality en el que Nif Shulman Que es el presentador Conoce a diferentes personas que se han enamorado a través de internet Pues lo típico, mensajitos de Facebook Whatsapp para arriba El Twenty Bueno, un montón de canales cibernéticos para ligar a distancia Véntame los Oscar Mira, el spot del programa es este Vale, este es bueno Querido Nif, tengo una relación por internet con el tío más maravilloso del mundo Llevamos saliendo oficialmente los últimos dos años El problema Todavía no nos conocemos Le he mandado fotos y hemos hablado por teléfono Pero no la he visto ni he hablado con ella personalmente Hemos intentado quedar muchas veces Necesito que me ayude alguien que haya pasado ya por esta experiencia Y ese eres tú Tiene tela, ¿eh? Dos años ¿Qué mundo estamos construyendo? Pues esto es real, ¿eh? Esto es así ¿Qué hace Nif? Bueno, lo que hace Nif es investigar si hay gato encerrado detrás de un enamoramiento virtual Porque claro, dos años sin verse las caras realmente En fin ¿Qué pasa? ¿Y por qué Nif hace esto? Bueno, porque Nif Shulman vivió en sus propias carnes un engaño mayúsculo a través de las redes sociales Nif es un fotógrafo neoyorquino especializado en retratar espectáculos de danza En 2007, una de sus fotos aparece en el New York Sun Un periódico, ¿de dónde? De Nueva York, claro En el New York Sun ¿Podría ser Sun o New York? Pues sí Bueno, poco después de publicar esta fotografía Recibe un misterioso paquete procedente de Michigan Y dentro, una pintura al óleo que reproducía su fotografía La había pintado una niña de nueve años Su nombre, Aby Y al poco tiempo recibe más paquetes Dice Nif Hoy es 9 de abril de 2008 Y estoy a punto de abrir, creo que la tercera o cuarta caja Que Angela, la madre de Aby, me ha mandado En los sucesivos envíos van llegando más pinturas Y Nif entabla una entrañable amistad Tanto con Aby, que es la niña Como con su madre, Angela Con la que habla continuamente a través de Facebook y por teléfono Con el tiempo y también gracias a Internet Nif conecta muy íntimamente con Megan La hermana mayor de Aby Y es que Nif, al ver las fotos de la guapísima Megan No se puede resistir Debo en principio con Genian Y acaban por enamorarse La hermana de Aby, Megan Es artista y bailarina Y se prodiga más bien poco con el arte Pero me ha mandado esta pintura Porque creo que le estoy empezando a gustar Así que ha hecho una pintura de mi foto de perfil de Facebook Me ha dicho cuánto le gusta mi foto Y lo bonita que es Y cuánto le gustaría adormecerse sobre mi pecho ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Aquí ya empieza a coger espundia Ven a mis pechos Pecho descubierto Bueno Ven a mis pechos de la miel ¡Ay! Y siempre duermo en los pechos de alguien ¡Qué bonito! Esto es cuando me dejan un domingo ¿Ves por qué no quedo contigo? Bueno, pues así con mensajitos Con fotografías Y con llamadas nocturnas Nace, crece Y estalla el amor entre los dos ¡Ay, qué susto más da! ¡El amor! Durante ocho meses Nada más y nada menos Comparten toda su intimidad Megan y Nif Gracias a la nada despreciable cifra De 1500 mensajes Tanta es la devoción Que Megan empieza a escribirle Canciones de amor como esta a Nif Una canción muy bonita Y una gran declaración de amor Si no fuera porque Megan Nunca escribió ni interpretó esta canción ¡Ay, Megan! ¡Qué bonito! ¡Fenal día de pulsión! En realidad La había sacado de internet Ella ha colgado Ella ha colgado la música de otra persona Y eso no quiere decir Que no pueda poner cualquier canción que le guste Eso está bien Pero ha escrito Que el autor de la canción es ella Y me ha estado respondiendo A los cumplidos que le he ido mandando Diciéndole lo mucho que me gustaba su canción Y ahora resulta que ni tan siquiera es ella la que cantaba Es solo una grabación de otra persona Total que Nif ya descubre el pastel Y empieza a sospechar de todo De hecho, después de casi un año Se da cuenta de que nunca 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 había hablado por teléfono Directamente con Aby La pequeña de la casa Y ahí empieza a tirar del hilo Para empezar Busca información Sobre la supuesta exposición de pinturas de Aby En una galería de Michigan Llama a la galería ¿Y qué? Pues se entera De que lleva más de cuatro años cerrada Así que se da cuenta de que además de Megan Angela, la madre, también anda contando mentirijillas Están en complos Y con estos antecedentes Nif coge un avión Y se va derechito a Michigan Para hacerle una visita a la familia Al llegar empieza a desembarañar la historia Sin ir más lejos Angela no se parece en nada A la foto de su perfil de Facebook En la que aparece como una mujer bella y estilizada Pues no No pesa 55 kilos Sino más bien 95 Bueno, que son 40 kilos De nada De nada Pesa 55 kilos y la otra pierna también Pues resulta que una de sus piernas y la otra también Estaban descuidadas físicamente Así en general Oh yeah Sí En cuanto a Aby, que es la niña Su foto sí que era la verdadera Pero no había pintado un cuadro en su vida Lo explica una amiga de Aby Respondiendo a las preguntas de Nif Aby pinta, ¿no? Aby pinta, ¿no? Pregunta Nif Y la amiga responde Aby en realidad no pinta mucho Pero su madre sí pinta un montón Y Nif ¿Y qué hay de su hermana Megan? ¿Habías visto alguna vez a tu hermana mayor? Pregunta Y Aby responde No, nunca Nunca he hablado con ella ni nada Y de hecho ni siquiera recuerdo qué cara tiene Toma ya La Megan Que enamoró a Nif No existe como tal Al final era toda una invención de Angela Con lo que Nif se da cuenta Entre escalofríos Que ha estado durante 8 meses Flirteando en internet Y por teléfono Con Angela La madre de 95 kilos Oye, esto pasaba antes sin internet También pasaba ¿Cómo? Sin internet, ¿eh? Sí, sí, sí Por teléfono Pues hombre, cuántas parejas no descubren Al cabo de los años que su pareja No es quien parece Que tiene a lo mejor unos amigos Que salen más de la cuenta Ah, eso pasaba Que pesa 50 kilos más que ayer Internet ayudaba a eso Sí, es verdad La culpa no es de internet Es de los que lo usamos Pues mira, ¿de quién era la culpa? Justamente después de haberse destapado la mentira Angela admite que se lo había inventado todo Y que lo único que buscaba era poner algo de aventura en su vida Ya que desde muy joven tuvo que abandonar su carrera como bailarina Para dedicarse en cuerpo y alma a cuidar de su marido y sus hijos Entre ellos dos gemelos con una discapacidad muy severa Catfish es el nombre del documental que narra esta historia de Nif Shulman Es una película tan exitosa y recomendable Que ha terminado dando nombre al programa de televisión Y también es el término que se utiliza para nombrar a las personas que ligan por internet Haciéndose pasar por quienes no son Pues toma nota, Iñaki Sí Sí, sí De todo esto, mira, fíjate cómo no escucha Lo que no le interesa no lo oye No, no, no Bien, gracias Samantha Villar Y un placer como siempre ¡Aplausos para Samantha Villar! Este es el contestador de You, no te pierdas nada 91, 5, 3